Y el día que fuimos a tu depa a poner la lavadora, me divertí muchísimo con el taladro que sacaste. Estabas padrísimo. Y... 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 Excelente trabajador en tu casa. Cuando... Cualquier problema es llamar al proveo. Llamadas telefónicas. ¡Ya! 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 ¡Felic! 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 ¡Ja! ¡Ya! Que, este... Que me ayudaron con el... A subir todas las cosas al Departador. ¡Ah! ¡Felic! ¡Eso lo puse yo! Entre Freddy y yo subimos todos los muebles. No, no. Se portó, Jorge, de pelos. Me tiró la hueleca. ¡No! ¡Felic! A ver, Jorge. Tuvimos varios libreros y varias cosas. Estuvo bastante padre. Porque en realidad que conocimos el depa de Freddy y Kaze al mismo tiempo. Y entonces lo íbamos decorando poco a poquito. Y... Pues estaba muy padre ver la... Gracias por ver el video